Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de verano cósmico En este desafío lo que tenemos que hacer es eliminar a jugadores con alatormentas dentro del modo de juego Freaky Flies en navegante magistral Ahora os enseñaré como completar este desafío, pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Os suscribáis, que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Por cierto chicos, por aquí os dejaré el código en pantalla del mapa en creativo Y también os lo dejaré en la descripción de este vídeo por si queréis jugar con vuestros amigos directamente en el modo creativo normal Bien chicos, lo que tenemos que hacer es conseguir básicamente un alatormenta Una vez que consigamos alatormenta nos tenemos que dirigir hacia la base del equipo contrario a eliminar a los jugadores Justamente a su base donde están saliendo ellos, justo desde aquí Porque eliminar básicamente a otro jugador que está en un alatormenta es prácticamente imposible, por así decirlo Por ejemplo, ese que está allí nos va a contar el desafío, ¿vale? Como podéis ver, hemos eliminado a uno de los jugadores Y así todo el rato, si intentas eliminar a otro jugador que está encima de un alatormenta Es literalmente prácticamente imposible Ya lo digo que es muy, pero que muy complicado, gente Mira, aquí está saliendo otro jugador, otro jugador que hemos eliminado, gente Y así todo el rato chicos, hasta que completemos los desafíos Que son 25 eliminaciones en total Así que nada más chicos, espero que este vídeo os haya gustado Si es así, gente, recordad que remitad ese botón de like Suscribidlo, que no lo estéis Y ya sabéis chicos, usad el código sin sangre en la tienda de los botones de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyéis muchísimo, muchísimo al canal Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós